Vamos con la tercera de esta encuesta, la tercera parte. Dicen, ¿comparte la propuesta de cortar drásticamente el despilfarro de dinero por las administraciones públicas y así evitar el improcedimiento de las familias? Pues dice, estoy de acuerdo, el 57,4%. De los votantes del PP, un 62,3% está a favor. Del PSOE, un 57,3%. De Vox, un 68,6%. De Podemos, un 47,8%. De Ciudadanos, un 64,9%. No están de acuerdo. Del Top Global, un 26,7%. Y de esos votantes de Vox, el 17% no está de acuerdo. Del PP, un 21,3%. Del PSOE, un 26,5%. De Ciudadanos, un 21,8%. Y de Unidas, ponemos, un 34,3%. Y no sabe, no contesta. Del Global, hay un 15,9%. Y dice lo siguiente. De los votantes de Vox, un 14,4%. No sabe, no contesta. Del PP, un 16,4%. No sabe, no contesta. Del PSOE, un 16,2%. De Ciudadanos, un 13,3%. Y de Podemos, un 17,9%. Don Roberto Centeno, aquí es curioso que hay un porcentaje no muy alto de todos los partidos y no va a querer acabar con el despilfarro político. Bueno, efectivamente. Yo diría que lo llamativo de estas respuestas es que como los beneficiarios del despilfarro de dinero de las administraciones públicas son ellos mismos, son los políticos, son los políticos, pues, y muchos de ellos, perdón, hay muchos enchufados, pues no están, realmente no están de acuerdo. Para ponerle cifras, y para que vean ustedes la barbaridad que luego me referiría al hablar de las pensiones, el Instituto de Estudios Económicos ha valorado el despilfarro público de dinero en España en 60.000 millones de euros anuales. 60.000 millones. Un servidor y otros economistas amigos lo valoramos en 100.000. Pero quédense ustedes, si quieren, con el Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones de euros tirados por las fregaderas por esta chusma que nos gobierna y todos los miles de chiringuitos que han montado. Bueno, eso es un hecho. Cortar el gasto público tenía que ser algo preferente para todos los partidos, pero por desgracia, por desgracia, ha habido intentos, pero ninguno se lo ha tomado auténticamente en serio para eliminar toda esa cantidad, pues, de observatorios, chiringuitos, comisiones, foros, etcétera, etcétera, que están subvencionados, que reciben dinero y que no sirven absolutamente para nada, más que para tener un clientelismo tremendo, que es el que permite que luego obtengan buenos resultados, porque efectivamente son estómagos agradecidos.